¡Hola, suscriptores! Hoy es mi cumpleaños. Ahora quiero mostrarles mis regalos. Espera un minuto. ¿Por qué mi último video tiene tan pocas vistas? Esto no funcionará. ¿Hola? Quiero comprar tres, no, cuatro millones de suscripciones. El dinero no es un problema. Sí, gracias. ¡Amo mi vida rica! ¡Soy! ¡Sí, mamá, ya voy! Mi querida hija, feliz cumpleaños. ¡Mami! Eres mi hermosa flor. Mira el pastel que te he preparado hoy. ¡Guau, es bonito! Olvidé pedir un deseo. ¡Oh, está bien! ¿Sabes que cumpliré todos tus deseos? ¿Sí? Sí, está bien. También preparé una sorpresa especial. ¡Qué sorpresa! ¡Mira! ¡Tarán! ¡Soy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estás aquí! ¡Estoy tan feliz! ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? ¡Gracias a tu mamá! ¡Me reservó un vuelo privado directamente desde Sydney! Bueno, un canguro no te hubiera traído. ¡Hay muchos regalos! Sí, este año los he comprado solo para ti. Sí, pero ¿vendrán papá y Chris a celebrar con nosotras? No, eso se acabó. Y también creo que es hora de actualizar las fotografías familiares. ¡Pero mamá! ¡Y Chris también es su cumpleaños! Sí. Querida, Chris prefería vivir con su papá. Fue su elección. Así que ahora papá tiene que encargarse de él. Y ni lo pienses, más vale que disfrutes tus regalos. Llamaré al restaurante más caro y ordenaré todos los platos caros. Tendremos tu cena de cumpleaños. Zoe, no estés triste. Va a estar bien, ¿de acuerdo? Será mejor que vayamos y abramos todos tus regalos. Sí, vamos. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Feliz cumpleaños, chiquillo! Papá, gracias. No te olvidaste de mi cumpleaños. ¿Yo olvidarme del cumpleaños de mi hijo? Nunca. Incluso tienes pastel. Sí. ¿De dónde sacaste el dinero, papá? Saqué las cajas de cartón para reciclar y obtuve suficiente para este... ¡Mmm, rico pastel! 51, pero tengo 15 años, papi. Oh, 15, claro. Espera un segundo. Ahora dice 15. ¡Genial, genial, increíble! ¿Verdad? ¿Qué haces aquí? ¡Deja de saltar en la cama! ¡Puedes romperla! ¿Pastel? ¿Ese es mi pastel? ¿Por qué tienes mi pastel? Porque dice 15 allí. Debería decir 51. Te lo devolveré. Es que hoy es el cumpleaños de mi hijo. Quería felicitarlo. Me lo devolverás. No has pagado el alquiler en seis meses. ¡Qué pastel! Te lo pagaré todo. Lo harás. Escuchen. Pagarán sus deudas hoy. O los desalojaré a ambos. Así que cumples años, ¿no? Por cierto, tengo un regalo para ti. Toma. Un regalo. Gracias. ¿Pintura? Ahora toma ese regalo y haz que la pared se vea bien otra vez. Estoy esperando que me pagues el alquiler. Pero ahora no tengo nada de dinero. Quizás esto pueda ayudar. Bueno, feliz cumpleaños, hijo. Papi, ¿ahora vamos a vivir en la calle? Aparentemente. Pero hace frío aquí, papá. Nunca he celebrado mi cumpleaños en la calle. Con un pastel como este. Está bien. No hay otra opción. Vamos, hijito. ¿A dónde? Solo sígueme. Ya verás a dónde. Comí tanto que no puedo respirar. Con razón. Comiste tanto sushi que solo quedó agua en el océano. Debe ser otro montón de regalos para mí. Neil, abre por favor. Buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, veo que nada ha cambiado aquí. ¿Vino a felicitar a la cumpleañera? Oh, eso también. ¿Dónde está la señora? Neil, ¿por qué dejaste entrar a los impostores a la casa? ¡Mami! ¿Impostores? Dile a tu ama que debe habernos confundido con alguien más. No te he confundido. Todo terminó entre nosotros hace mucho tiempo. Pero, mami. Y entre nosotros también. ¿Qué es ese olor? No pertenecen aquí. Neil, no los dejes entrar más. ¡Papi! ¡Hermano! ¡Zoey! ¡Hola! Estoy tan feliz, mami. Gracias por invitarlos. También es tu cumpleaños hoy. Así que tengo un regalo para ti. ¡Es una portátil! Así es. Pero no tenemos electricidad en casa. Bueno, en realidad no tenemos casa. Bueno, está bien. Ven aquí y podemos jugar juntos. O mejor, quédate. ¿Verdad, mamá? No, no. Los chicos solo pasaban y no tenemos regalos para nadie. Ya se estaban yendo. Espera. Tenemos que hablar. Es en serio. Nos echaron del apartamento por nuestras deudas. Hace mucho frío afuera. Y Chris se está congelando. No nos harás pasar la noche afuera, ¿verdad? Mami, por favor. Por favor, que se queden. Chris también tiene su cumpleaños hoy. Bien. Pero solo porque es tu cumpleaños. Pero primero dúchate. Gracias, mami. ¡Sí! Estoy tan contenta de que todos estén aquí por mi cumpleaños. Eso es genial. ¿Qué regalo te dieron tu papá y tu hermano? ¿Qué me pueden dar? Excepto tal vez papel usado o la tapa de una alcantarilla. Pero en realidad, los quiero mucho de todos modos. Eso es bueno. ¡Oh! Ah, se siente increíble. Finalmente una ducha caliente. Estoy harto de eso. ¡Oh! Ya que ambos están aquí, quiero preguntarles. ¿Por qué se separaron? Para ser honesta, yo tampoco lo sé, pero mamá le echa la culpa a papá de todo. Bueno, al igual que papá, culpa a mamá por todo también. ¡Adultos! ¿Qué puedes esperar de ellos? Chris, ¿tú y tu papá realmente viven en la calle ahora? Bueno, hubo una situación. Verás. Es que un día falté a la universidad para pasar el rato con papá. El director se enteró y llamó a nuestra mamá a su oficina. Me expulsaron de la universidad. Y después de eso, mamá y papá decidieron separarse definitivamente. Nos echaron de la casa. Y todo es mi culpa. No, Chris. No es tu culpa. Así es. No se trata de ti. Mis padres casi se divorciaron una vez también. Y resultó que fue por nada. ¿Puede pasar eso? Por supuesto. Los adultos siempre pelean por algo trivial. Pero en el momento les hice una pregunta. ¿Se pueden amar incondicionalmente? Bueno, ¿amarse como me aman a mí? ¿Y qué piensas? Después de eso, dejaron de pelear. Gracias. Me has ayudado mucho. Entonces, es hora de tomar el asunto en nuestras manos. ¿Cómo es eso? Reunamos a nuestros padres. ¡Está bien! Esto es vida. ¿Lo hiciste de nuevo? ¿Qué hice de nuevo? Ahora. Vuelves a dejar los platos sucios por todos lados. ¿Olvidaste que esta ya no es tu casa? Yo limpiaré todo eso. Todo lo que haces es gritarme. ¿Soy yo la que siempre grita? ¿Cómo puedo quedarme callada cuando te comportas como un cerdo? ¿Dejas platos sucios por todos lados y tus calcetines también? ¿Sabes qué? Prefiero vivir en la calle antes que escuchar tus... sermones. Míralo. ¡Qué hombre tan pobre y desgraciado! Y tan orgulloso. ¡Bla, bla, bla! Al menos no he perdido la cabeza, a diferencia de algunos. Debí haberme divorciado de ti hace mucho tiempo. Y no desperdiciar mis mejores años contigo. ¿Tus mejores años? Escuchen eso, sus mejores años. Y realmente lamento haberte conocido ese día. ¿Cuánto tiempo pueden seguir peleando? ¿No pueden detener sus peleas al menos en nuestro cumpleaños? Pero primero, tu papá debe dejar de actuar como un cerdo. Sí, entonces tu mamá debe dejar de ser tan histérica. ¿Por qué es más difícil con ustedes, los adultos, que con los niños pequeños? ¿Por qué se aferran a una tontería y están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso divorciarse solo para probar su caso? ¿Por qué no pueden simplemente sentarse y tener una conversación, escuchar, pedir disculpas el uno al otro y seguir viviendo nuestra vida normal? ¿Mamá? ¿Papá? Estoy totalmente de acuerdo con Chris. Deben asegurarse de que Chris y yo lo pasemos bien juntos. No queremos volver a separarnos. Una vez tuve una situación similar con mis padres. Primero pelearon. Y luego conversaron. Y se reconciliaron. Y ahora, somos la familia más feliz del mundo. Mamá, papá. Hagan las paces. ¿Qué les parece eso? Nos obsesionamos tanto con nuestros principios que olvidamos por completo que debemos hacer concesiones. Tienes razón. Lamento haber sido tan tonto. Y ustedes también perdónenme, mis amores. ¡Mamá! Bueno, eso prueba exactamente mi punto. Gracias, mami y papi. Su reconciliación es el mejor regalo para nosotros. Oye, Zoe. ¿Y yo? Y tú también. Ven aquí. Aileen, gracias por venir y ayudarnos a resolver las cosas. Reconciliaste a nuestros padres. Cuando quieras, Zoe. Siempre me alegra venir a verte. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos hacer de esto una tradición. ¿Vendrías a visitarnos en nuestro cumpleaños todos los años? En serio, no estoy segura. Es muy caro. No tienes que preocuparte por eso. Nosotros nos encargamos. Y también mamá y yo preparamos un regalo y compramos boletos para el cumpleaños de Aileen. ¡Wow! ¡Genial! ¡Gracias! Muy bien. Tengo que subirme al avión. Gracias una vez más por la invitación. Nos vemos y gracias. Les deseo todo lo mejor. ¡Adiós! Vengan aquí. La familia es lo más importante en nuestra vida. Hay dos desafíos para una familia feliz. La riqueza y la pobreza. Y cuando la gente comienza a valorar a los niños que se ríen en casa, una sonrisa feliz y el amor más que el dinero, entonces la vida les dará todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!